Qué idea. Bueno, estoy aquí y me acabo de despertar. No me he metido en Facebook ni nada porque he estado escribiendo mi último libro que se llama Los 13 días que cambiaron el mundo y he estado prácticamente todo el verano metido en esas vicisitudes. Así que esta es mi presentación oficial después de mi desaparición desde la invasión de Palestina por parte de las tropas reptilianas de Israel y ahora que hay otros reptilianos por ahí también en Siria y tal que se hacen llamar no sé qué, califato, no sé qué, en plan me llevan, yo estoy alucinando. Pues son las dos caras de la misma moneda, son la misma mierda. Entre esas dos mierdas está el 99%. Y nosotros no somos víctimas, ¿vale? Así que a por ellos la resistencia continúa, The Resistance Goes On. Y yo te amo, tan en mi cuña, mi esposa, ¿vale? Yo en Corno Lips. La Gracias.